Estamos aquí en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se llevará a cabo el partido entre Ecuador y Perú por la jornada 8 de las eliminatorias sudamericanas. Varios hinchas ya están acudiendo a este escenario deportivo y nosotros les preguntamos cuál será el pronóstico para este encuentro. A ganar con todo, 3 a 1. ¿Goles de quién? De Iner Valencia. 2 a 0. ¿Goles de quién? De Nino Moy y de Yeboa. 2 a 0. ¿Goles de quién? Gol de Iner y de Moisés Caicedo. Hoy ganamos 3 a 1. ¿Goles de quién? En el Valencia, Piero Incapié y Jeremy Sarmiento. Y no se olviden que toda la información acerca de este encuentro, acerca de la tricolor y acerca de la rojiblanca, la pueden encontrar en ecuavisa.com.